Cielo, tienes que escucharme aquí Cielo, no puedes marcharte así Yo sin ti no viviré porque de pena moriré Cielo, quédate junto a mí Cielo, cuando tú no estabas en mí Cielo, mi canto era triste sentir Pero al llegar a mí solo entonces fui feliz Cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejes dolor En ti, cielo, no quédate ofender así Cielo, pido por favor no me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejes sol Cielo, quédate junto a mí Cielo, quédate junto a mí Cielo, quédate junto a mí